Recibid un cordial saludo, queridos amigos de este canal del Rosario de las 11 pm. Ayer, con gran alegría, Belén nos anunció que somos ya 100.000 suscriptores, que por medio de estas ondas, no de radio, sino de internet, queremos cada día invocar a la Madre de Dios a las 11 de la noche y acogernos a la misericordia del Padre a las 3 de la tarde, hora de España a las 8 de la mañana u otras horas mañaneras en América. Aquí estamos, queridos hermanos, dando gracias a Dios, porque somos cada día una familia más grande y porque, sobre todo, seguimos buscándole a Él en esta lectura diaria del Evangelio que el Señor nos regala a continuación de esta coronilla que rezamos juntos. Vamos a dar gracias a Dios leyendo el texto del Cardenal Bantuan. Como cada día leemos un fragmento de los escritos de este cardenal que permaneció un montón de años, creo que 13 años, recluido en una cárcel del Vietnam a causa de su fe por el gobierno comunista que gobernaba en su país en aquella época. Leemos uno de sus textos. Dice así. Hay algunos que desarrollan su apostolado dando consejos, ayudan a los que están en crisis, presentando ante sus ojos amplios horizontes para ayudarlos a realizar sus posibilidades y a percibir con claridad la llamada de la fe. Así llevan esperanza a la existencia que están al borde de la ruina. Si muchos los imitasen, es decir, si hubiera muchos que se dedicaran a aconsejar y a guiar a las almas, en los periódicos habría menos relatos de muertos por sobredosis o por envenenamiento. Fuerte el texto de hoy, ¿verdad? Y lo leemos precisamente... Es un texto aleatorio. No lo he elegido yo. Vamos leyendo cada día uno. Hoy estamos en el número 35 de 100. Es un texto que leemos precisamente después de haber escuchado ayer en el comentario del Evangelio, escuchábamos el testimonio de Sor Emmanuel, una joven francesa de 24 años que para poder tener éxito se le aconseja, se le pide que si quiere participar en un comercio en la India tiene que someterse a un astrólogo que le adivina el futuro, adivinándole al futuro, perdón, el pasado, contándole su vida y explicándole que su pasado no ha sido fruto del amor de Dios sino fruto de los astros fríos, impersonales y lejanos. Después de adivinarle el pasado le predice el futuro y esta mujer queda destrozada por dentro, tan destrozada, tan sin esperanza, pensando que su vida no tiene sentido, que ella es fruto de eso, de la casualidad, de un determinismo frío. Ella no lleva su propia vida. En realidad ella es el resultado de una operación matemática infalible por fin decide quitarse la vida. Vamos a ver después de la coronilla de hoy cómo acaba esta maravillosa historia. Digo maravillosa porque yo ya lo he leído, sé cómo termina y es que a Dios no se le escapa nada. Esta mujer conocía al Señor, conocía a Jesucristo, sabía que Él era su Salvador, pero en general Jesús, pues sí, ha salvado a la humanidad, a granel, al por mayor, un poquito así, nos ha salvado a todos, pero no tiene nada que ver con mi vida. Así vivía ella hasta que se encontró con Jesús. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para dirigirnos a la misericordia del Padre con la oración de Santa Faustina y después escuchar el Evangelio y cómo termina este maravilloso testimonio de Sor Emmanuel. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde, calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Pongamos ante el Señor ahora nuestras intenciones, nuestro ofrecimiento personal de esta coronilla de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y del mundo entero. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti y salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, santa madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En este día de domingo nos unimos especialmente desde este canal a todos aquellos hermanos que nos estáis escuchando desde países donde esta pandemia está haciendo verdaderos estragos, donde cada día miles y miles de personas contagiadas siguen abarrotando los hospitales y las calles de vuestros respectivos países. Y digo que nos unimos especialmente a vosotros por el hecho de que muchos no podéis acudir a la Santa Misa en este día. Por eso esta lectura del Evangelio queremos que sea también una petición al Señor profunda para que pronto también en vuestras ciudades podáis volver a recibir al Señor en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Escuchamos el Evangelio de hoy que nos regala San Mateo en el capítulo 14. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron «Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces». Les dijo «Traedmelos». «Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos y se saciaron y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños». «Hace dos días tuve una experiencia curiosa. Fui a una ciudad cercana a Burgos y tuve una reunión con otras dos personas en la que proyectamos una serie de retiros espirituales centrados en la oración de intercesión para nuestras parroquias y lugares». Y una de aquellas personas me dijo «Yo soy mexicana». «Soy mexicana», decía, «y en mi país las personas de mi edad pues en torno a los 60, 62, no sé, no quiero subir mucho más porque yo no sé calcular edades y solo falta que esta buena mujer hoy justo escuche este vídeo y le dé yo más años de los que tiene. Guapísima y jovencísima, pero eso, en torno a la jubilación. Y me dice, «En mi país, a mi edad, estamos todo el mundo proyectando, estamos todo el mundo pensando cuál va a ser la siguiente acción, qué vamos a crear, qué vamos a inventar, qué vamos a idear». Dice, ella decía, «Y aquí en España están ustedes a esta misma edad mirando a ver cuánto les ha quedado de jubilación, cuánto van a cobrar, dónde se van a ir a retirarse». Dice, «Es que no tiene nada que ver». Y lo decía en el contexto de la evangelización. Porque una mujer, pues ya abuela, tiene una nieta, por lo menos que yo sepa, y que se dedica a evangelizar en las redes, en las redes. Como Belén, que se dedica a evangelizar, aunque no es abuela, es madre. Pues bien, el evangelio de hoy viene muy a cuento con esto. Los cristianos de hoy hemos sido llamados por Jesús a evangelizar. Id y proclamad. ¿Y qué nos pasa a los cristianos? Lo mismo que a los discípulos cuando tenían que dar de comer a toda aquella gente. Yo creo que Santiago le miró a Juan, Juan le dio un codazo a Pedro, tú que eres el jefe, mira a ver, dice, no, que a mí no me hace caso, díselo tú, Juan, que a ti te hace más, que a ti te quiere más que a todos, que a ti te tiene más... Yo qué sé, estaban ahí los discípulos tirándose unos a otros la pelota, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿A toda esta gente? Hasta que ya, yo creo que fue Felipe, uno de ellos, le dijo, mira señor, estamos en despoblado y es muy tarde, despide a esta multitud y que vayan a las aldeas y se compren de comer. Y Jesús les dice, no hace falta que se vayan, dadles vosotros de comer. Ahí va, menudo problemón, madre mía, el maestro que no sabe matemáticas. Pero si solo tenemos cinco panes y dos peces, le dicen, y Jesús les responde, traédmelo, traédmelos. ¿Qué nos sucede a los cristianos hoy por hoy en la evangelización? ¿Qué le decimos al Señor? Señor, mira a ver los jóvenes, Señor, mira a ver los políticos, conviértelos, Señor, Señor, mira a ver todo este campo de tu mies, haz algo, dales de comer. Y Jesús nos dice, dadles vosotros de comer. Belén, la que abrió este canal, se lo ha tomado en serio. Con sus cinco panes y dos peces, ha conseguido pues un lugar donde muchas personas se alimentan de la palabra de Dios, donde muchísimas personas cada noche rezan juntas el rosario. Cinco panes y dos peces, es que no tengo más, es que yo no sé hablar, es que yo ya estoy jubilado, es que yo soy mayor, es que yo tengo complejos, es que yo, y todos encontramos algún motivo, es que yo estoy cansado, que lo hagan los curas, que lo hagan las monjas, pero si ya no hay curas ni monjas, cada día somos menos. La nueva evangelización, nos dice el Señor, depende de los laicos, lo dijo ya el concilio Vaticano II hace 50 años, pero estamos todavía en la primera página de ponerlo por obra. Los laicos, tenéis esa gran misión, dadles vosotros de comer. Solo tenemos cinco panes y dos peces, traedmelos, traedmelos, traedmelos. La historia de Son Emanuel termina bien porque el Señor es grande, pero termina bien también porque el Señor tuvo personas a las que utilizó para que Emanuel, la entonces jovencita Emanuel, se encontrara con él. El Señor se vale de instrumentos para atraer así a las personas. Este mundo se muere de hambre y de sed espiritual. Por eso van al Reiki, al Yoga, a la meditación trascendental. Ahora, por lo visto, hay una cosa nueva, Mindfulness. Bueno, no sé si lo he dicho bien porque es que cada día más difícil las palabras. Todo en inglés tiene que ser. Si no es en inglés, no vale. Bueno, pues al inglés vamos a aprender todos. Muy bien. ¿Qué sucede? Que como hay un vacío de espiritualidad tan grande porque no enseñamos a las personas a orar, porque nos da vergüenza hablarles de Dios, se nos van a la competencia. Pero no a una competencia cualquiera, a la competencia que hace daño, a la competencia que destruye, a la competencia que lleva a las personas, como llevó a Sor Emmanuel, a la puerta del abismo, a las puertas mismas de su abismo interior. Voy a seguir leyendo el testimonio desde donde lo dejamos ayer. Dice, después de estar sometida a semejante régimen durante nueve meses, se refiere a un régimen de no dormir, de pesadillas, de tristeza, de falta de esperanza. Dice, alcancé la línea de demarcación entre la vida y la muerte y el suicidio se impuso a mi espíritu. Un día de junio, lo que leo a partir de ahora es nuevo, titula este nuevo capítulo, no llegaré a las cinco esta tarde. Un día de junio de 1973, mi hermana María Pía, como se lea en francés, vino a visitarme. Por más que intentaba disimular mi juego, comprendió mi estado de angustia y me dijo, Emmanuel, mañana es Pentecostés, ven conmigo. Encontré un grupo de oración fabuloso. Habrá un gran encuentro en honor del Espíritu Santo. Ven al Espíritu Santo y el Espíritu Santo hará algo por ti. ¿Veis? Ya tenemos una pequeña pescadora, cinco panes y dos peces, invita a su hermana, aunque la ve hundida, aunque la ve en la miseria. Mi hermana, ella respondió, Emmanuel, tu Espíritu Santo es muy bonito, pero no puede hacer nada por mí. Fijaos qué dureza de corazón. Había alcanzado esta buena mujer por aquella, por haberse alejado del Señor, buscando en charcas de agua sucia saciar su sed. Mi hermana se retiró consternada, pero de todas maneras me dejó la dirección del encuentro. Aquella noche fue un infierno. Me sentía como arañada, aplastada en lo más profundo de mi ser. A la mañana siguiente ya no podía considerar la perspectiva de seguir viviendo. La idea de transitar las largas horas de esa jornada una tras otra me resultaba insoportable. Fijaos, la sola idea de tener que vivir hora tras hora. Hice entonces una última oración a Dios. Oración muy breve pero también absolutamente sincera. Tú lo ves, Señor. No puedo seguir viviendo un día más. Entonces ya está decidido. No iré más allá de las cinco de la tarde. Te aviso. Esto se acabó. Menuda oración. Es inútil precisar aquí el método que había elucubrado para desaparecer. Fijaos. Cuando me levanté, en vez de dar vueltas en mi apartamento, me sentí impulsada a salir para ver a mi hermana. Llegada a la calle de la Asunción en el distrito 16, me encontré con una decena de personas que parecían pertenecer a otro mundo. María Pía, mi hermana, no se había equivocado. Este grupo era fabuloso. Su alegría, su libertad, el calor de su amor, su risa. Inmediatamente los reconocí. Son ellos. Sí, ellos son esos famosos primeros cristianos, esos apóstoles que tanto deseaba encontrar en carne y hueso. Demasiado tarde. Los veía pero como si fueran una película. Había una fosa infranqueable. entre ellos y mi persona. Yo ya estaba del otro lado, en este valle de la muerte espiritual al que ninguna mano de auxilio podía acceder. Yo había firmado mi ejecución. Estaba encerrada dentro de mí misma. A las cinco yo ya no estaré. Ellos estaban en la luz. Tanto mejor para ellos. Fijaos qué fuerte. Qué fuerte cómo puede llegar una persona a sentir tristeza por el pecado. El pecado es malo no porque ofende a Dios sino porque nos destruye a nosotros. El pecado es malo porque hace mal. A las cinco yo ya no estaré. Ellos estaban en la luz. Tanto mejor para ellos. Seguía a mi hermana por todas partes como un perrito y no controlaba ya más el flujo de mis lágrimas. Todo el mundo lo percibía. Qué más me daba. Oraban como los ángeles pero dentro de mí una palabra negativa resonaba como eco a su mensaje. Señor mi vida no será bastante larga para alabarte. Clamaban ellos con una alegría no disimulada. Ellos decían Señor mi vida no será bastante larga para alabarte. Y Emanuel respondía la mía ya ha durado suficiente. Siguiente parágrafo lo titula una persona se encamina a la muerte. Después del almuerzo como veis nos vamos acercando a las 5 de la tarde madre mía esto parece un culebrón. Después del almuerzo y de algunos intercambios de los que me mantuve alejada hubo una nueva asamblea de oración espontánea. Eran las 15.30 Mi fin estaba cerca. Le había dicho adiós a las 17. Me senté con ellos como una autómata sumida en la mayor desolación. No prestaba más atención a sus oraciones. Hacia las 16 a las 4 de la tarde llegó una señora y se unió al grupo. Estaba muy retrasada y no había participado en el resto del programa. Se llamaba André. Ni siquiera le presté atención. Entre la treintena de católicos presentes ese día ella era la única protestante. Apenas llegada comenzó a agitarse en su silla. Algo le inquietaba. El señor acababa de mostrarle una luz y era necesario que la expusiera frente a todo el mundo. Todos los temores se abatieron entonces sobre ella. El miedo a ser juzgada en vista de la magnitud de lo que tenía que decir. ¿Y si eso fuera a caer en bolsa rota? Yo estaba postrada como un pobre ente atontado, cabizbaja, cuando una luz, una voz de trueno que retumbó en la asamblea me sacó de mi lodazal. Entre las hermosas plegarias el mensaje parecía estar completamente fuera de lugar. Su tono era dramático. Lo que pasaba es que André, no pudiendo contenerse más, entregaba con autoridad lo que el señor le había mostrado. Hermanos y hermanas, entre nosotros hay una persona que se encamina a la muerte. Esta persona se ha dejado engañar por el enemigo y ha hecho lo que le disgusta a Dios. Ha practicado el espiritismo y la adivinación y Satanás la ha encadenado, pero Cristo tiene el poder de liberarla de manos del enemigo y de devolverla a la vida. Ella puede venir a nosotros y oraremos por ella en el poder del nombre del Señor Jesús. La asamblea estaba consternada. Por mi parte, desde las primeras palabras del mensaje, que decían una persona se encamina a la muerte, mi corazón había comenzado a latir precipitadamente. Se trataba de mí, era evidente. ¿Dios le había mostrado el estado de mi alma a esa señora que nunca me había visto en su vida? ¿Qué entendía ella por hizo lo que disgusta a Dios? Pasó a ser mi turno de agitarme en la silla. Aguardaba con impaciencia que la oración terminara para poder ir al encuentro de esa desconocida. Eran más de las cuatro y media cuando el canto finalmente concluyó. Entonces me abalancé sobre ella. Señora, usted habló de alguien que se encaminaba hacia la muerte. André me acogió como lo hacen aquellos auténticos enviados de Dios. Ningún remilgo, ninguna pleitesía inútil. Van al grano con seriedad, conscientes de que la situación no les pertenece y de que hay vidas que están en juego. Ah, eres tú. Bueno, ven aquí. Dime, ¿qué hiciste? Has estado en el campo del enemigo. Fuiste a ver a los astrólogos, a los adivinos. ¿Fue eso? ¿Has interrogado el espíritu de los muertos? ¿Has hecho girar las mesas? Sí, lo he hecho desde mi adolescencia con mis amigas. No sabía que... Pero si está en la Biblia escrito, Dios ha prevenido a su pueblo. Todo eso es una abominación a sus ojos. ¿Crees en Cristo? Sí, soy cristiana. Bien, voy a llamar a dos o tres hermanos para que oren conmigo sobre ti. No quiero hacerlo sola. Cristo ha dicho cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Siguiente y último parágrafo, Jesús tiene el poder de liberarte de tus ataduras. Ya sabéis que si os cansáis podéis desconectar libremente, yo no me voy a enterar, como si os pusierais de pie en la iglesia y os marcharais dando un portazo. En YouTube lo bueno que tiene es que podéis marcharos sigilosamente sin hacer ruido y nadie se va a enterar. Yo, mientras tanto, sigo leyendo. Era el mes de junio. Andrés me hizo salir al jardín bien florecido de las hermanas de la Asunción. Allí había un banco. Al ver mi agotamiento me hizo sentar. Pero ella permaneció de pie con sus acólitos, con sus ayudantes, que me rodeaban. Me encontraba en la situación más impensable que pudiera darse, sobre todo porque se pusieron a cantar en lenguas desde el comienzo. Me preguntaba en qué manicomio había ido a dar. Ella dirigió las operaciones con toda maestría y planteó la cuestión de la confianza que iba a ser determinante en caso de obtener la victoria. Me dijo, tú misma te has puesto entre las garras del enemigo. Te tiene amordazada y te tortura. Intenta matarte, pero Jesús lo ha vencido en la cruz. ¿Crees que hoy Jesús tiene el poder de romper tus ataduras para que tengas la libertad de caminar en la luz? Me quedé estupefacta al oír la pregunta. Miraba a Andrés esta mujer muy sencilla, pobre, que seguramente superaba los 100 kilos. Su fe infantil estaba preparada para desplazar montañas. Tenía 25 años, yo, y era la primera vez que escuchaba a alguien que hablaba así de Jesús. ¿Un Jesús que iba a hacerme el bien a mí hoy mismo igual que en el Evangelio? Y respondí, sí, creo. Mi voz era tímida, pues al decir verdad era más apropiado decir que hubiera querido creer. Andrés entonces dice, bueno, vamos a hacer una oración de liberación. Los demonios que has aceptado en ti serán expulsados por el poder del nombre de Jesús. No tenía ni la menor idea de lo que significase ese lenguaje nuevo para mí. Me imaginaba que mi corazón era como una caja en la que hubiera dejado penetrar a unos usurpadores y que en el nombre de Jesús esos intrusos iban a salir. ¿Sabes, Andrés? Aún si Jesús me libera, prefiero morir de todas formas porque los demonios hicieron tanto daño en mi corazón que no puedo soportar más este sufrimiento. Andrés no se dejaba vencer tan fácilmente. Era una evangelista que se había topado con casos mucho más graves. Y respondió, pero si crees que Jesús tiene el poder de expulsar a los demonios que te han herido, ¿no crees que también tiene poder para sanar tus heridas? Nueva sorpresa sobre la identidad de Jesús. También puede sanarme. Y yo me preguntaba ¿a mí? ¿y ahora? ¿Qué pobre idea me había hecho de él hasta entonces? Pensaba que era un salvador, sí, pero que había salvado a toda la humanidad, al por mayor, un día y no precisamente hoy en todo caso. Y he aquí que nuevamente se parecía al Jesús del Evangelio, aquel que había curado a un fulano aquel día al ponerse el sol. ¿Y él es mi salvador personal y que está vivo y actúa hoy? Sí, creo que puede sanarme. ¿Y te comprometes a no practicar más todas esas abominaciones? Porque, cuidado, si vuelves a reincidir, te sucederán cosas peores. Escucha. Y comenzó a leer el libro del Deuteronomio capítulo 18. Que dice así, Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dará, no aprendas a practicar las abominaciones que cometen esas naciones. Que no haya entre vosotros nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco habrá ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de muertos, porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor tu Dios, y por causa de estas abominaciones él desposeerá a esos pueblos delante de ti. Tú serás irreprochable en tu trato con el Señor tu Dios, porque las naciones que vas a desposeer escuchan a los astrólogos y a divinos. Y me fue explicando punto por punto el sentido de cada versículo. Tenía a duras penas el vocabulario necesario para expresarme de tal simple que era, pero para las cosas de Dios tenía una inteligencia espiritual sorprendente. Puedes contar conmigo, le dije, no volveré a cometer nuevamente la misma tontería. No había tiempo que perder. André y sus compañeros comenzaron a alabar a Dios alegres y confiados. Luego André intercedió con poder por la pecadora que yo era y ordenó a los demonios que fue nombrando uno por uno a que me dejaran. Quebró también el lazo de maldición que ese adivino hindú de Nueva Delhi me había impuesto y que me aplastaba inexorablemente. Después hubo nuevas alabanzas y bendiciones y luego se hizo silencio. Todo había acabado. Ya está, se terminó, me dijo ella. Puedes unirte al grupo para la misa, pero continúa alabando al Señor y colocándote bajo su preciosa sangre. Necesitas su protección. Jamás olvidaré el precioso instante en que me levanté de ese banco. Durante la oración no había experimentado ningún estremecimiento, ninguna nueva emoción, nada. Pero una vez de pie, caía en la cuenta de que mi angustia mortal se había esfumado. Repetidamente, me llevaba la mano al corazón como alguien que palpa su bolsillo en busca de sus gafas o de su billetera. Mi sufrimiento había desaparecido. Jesús había realmente pasado por allí, había hecho su trabajo de salvador y me había devuelto a la vida. En mi reloj eran las cinco de la tarde. Tenía cita con la muerte, pero a la hora de, a la hora importante, quien había acudido a mí había sido el Dios vivo y no la muerte. Mi pobre existencia en ruinas había sido entonces abrazada por la vida. Sentía al buen pastor cerca de mí. Había descendido al fondo de mi sórdida fosa. sórdida significa sucia, maloliente y me había sacado de allí, tomando sobre su propio cuerpo mis heridas de muerte. Sentía que su vida corría dentro de mí como un torrente de delicias. Todo mi ser estaba sumergido en la alegría de la resurrección. Esa tarde le entregué mi vida a Dios. Señor, hoy mi plan era morir, pero tú has tomado sobre ti mi muerte y me has dado tu vida. Entonces, Señor, esta vida que me queda por vivir sobre la tierra es enteramente tuya. Tómala. Hasta aquí el testimonio de hoy, aunque la narración continúa. A lo mejor mañana, si os portáis bien, os leo el último trocito. Llevamos ya casi media hora comentando el Evangelio, lo dejamos aquí. Hermanos, hoy es domingo, no perdamos la esperanza. Hermanos, el Señor nos llama a evangelizar. No lo dejemos para más tarde, no lo dejemos para otros, no pongamos excusas, es que yo solo tengo cinco panes y dos peces. Pues aquella buena mujer, André, puso ante el Señor sus cinco panes y dos peces y salvó una vida y esa vida se ha convertido en una nueva evangelizadora sobre Manuel de la Comunidad de las Bienaventuranzas. Que el Señor os bendiga en este día de domingo a vosotros, a vuestras familias y a vuestros hogares. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere, queridos hermanos, que Dios os pague vuestra generosidad. ¡Gracias!